un polinomio tiene combinaciones de potencias estamos en la que? 30 que? en la 31? 37 37 un polinomio esto x cuadrado más 7 es un polinomio x a la 1 a la 1 medio no es un polinomio ya que hay raíces exponentes enteros o 0 no porque el x cuadrado más 3 como polinomio realmente x cuadrado más 3 por x a la 0 todos tienen su x pero nunca puede dar una fracción si no eso es un polinomio tiene que tener de x a la n pero n es un número entero positivo incluyendo el 0 ok entonces pero los polinomios no tienen problema los polinomios son figuras que no tienen restricción bueno ok entonces el dominio de esta función 2x más 3 es todos los reales ya por supuesto actúa g si este no pone restricciones el dominio de la compuesta será esto pero que cual es el problema con esta señora vamos a ver cual es el problema que pone esta dama sobre esta imagen para la x esta x se convierte en una imagen y esa imagen se va a poner realmente es aquí ya ok y nosotros sabemos que esta x de aquí tiene una condición aquí rápidamente se alcanza a ver todas las restricciones esta x tiene una condición que la x no puede ser no puede ser no puede ser algo que de menos 3 no puede ser menos 3 medios o sea este no pertenece al dominio de f ¿si o no? y f es la que actúa en este caso de f compuesta g f es la que actúa después entonces pero ¿quién es el que va a ir aquí? para ya la composición no es la x sino el resultado 2x más 3 o sea que aquí esta x que es menos 3 medios ya no es una x ya es 2x más 3 o sea que la condición de aquí es que esta cuestión que sí que esa cuestión para hablar rápido que esto sea diferente de menos 3 medios porque si esto es menos 3 medios cuando el resultado se sustituye aquí para hallar la compuesta da 0 si esto todo da menos 3 medios entonces eso te permite a ti sin mucha vuelta decir que la condición es que 2x más 3 igual a menos 3 medios no puede darse ¿si o no? y aquí concluyes que 2x no puede darse que 2x sea menos 3 medios menos 3 que esto sería 6 negativo menos 9 medios y si 2x no puede ser menos 9 medios entonces 2x no puede ser estoy hablando al revés 2x no puede ser menos 9 cuartos ese señor no pertenece al dominio de f compuesta g porque si pongo menos 9 cuartos cuando trabaje g va a ganar ese menos 9 cuartos y me le va a poner va a dar un número 2x menos 9 cuartos me da 2x menos 9 cuartos me da menos 9 medios y más 3 que es 6 medios me da menos 3 medios y cuando pongo el menos 3 medios aquí me da 0 entonces yo lo quise hacer aquí simplemente porque porque un poco desordenado pero tú puedes presentir cuál es la razón fundamental para que uno pueda hallar dominio de funciones sencillas de manera relativamente sencilla lo que pasa es que el que me escuche tiene que saber de qué estoy yo hablando porque si no todos esos saltos que he pegado no me los entiende porque quieres que porque amerita que yo haga toda la explicación ¿no? pero bueno la pregunta es esta la respuesta me dio que f no podía hacer esto perdón que x no podía hacer esto o sea que el dominio de f compuesta g es todos los reales tales que no sean que no sean diferentes de menos 9 cuartos ¿ya? la razón es que esto no puede hacer menos 3 medios y si le coloco a 2x más 3 menos 9 cuartos hago la presión